Hola, en este video tutorial les vamos a mostrar cómo descargar e instalar el software de ERE. ¿Qué es ERE y por qué necesitamos instalarlo? Bien, ERE es un lenguaje de programación que permite la realización de procesamientos de datos. Se utiliza sobre todo para el procesamiento estadístico de grandes volúmenes de datos y para la modelización de los mismos. Está siendo muy utilizado en el campo de la investigación por diferentes disciplinas y en este caso tenemos que descargarlo porque es el software sobre el cual se va a ejecutar el programa de Iramotec. Iramotec en realidad es una interfaz de ERE, es decir, es una interfaz gráfica que tiene un menú muy intuitivo pero que utiliza ERE como el soporte o como esclavo para realizar el procesamiento de los datos. Es por eso que para que Iramotec funcione y se ejecute primero debemos descargar ERE y recién una vez que lo tengamos instalado a ERE en nuestras propias computadoras vamos a poder descargar e instalar el software de Iramotec. ¿Desde dónde hacemos la descarga? Acá les vamos a dejar en el comentario del vídeo el link del sitio del proyecto ERE desde el cual van a poder inicializar la descarga. En este caso yo les voy a mostrar cómo se inicia la descarga para Windows pero también pueden realizar la descarga para otros sistemas operativos Linux o Mac. Presionan en descarga y van a ver que se inicia la descarga del programa. Tienen que esperar un ratito porque es algo pesado y una vez que finalice la descarga del programa vamos a proceder a ejecutar la instalación del mismo. Una vez que se ha finalizado la descarga van a abrir el ejecutador del instalador del programa y esperan que se inicie tal ejecución. Acá visualizamos que ya podemos ejecutarlo. Lo primero que nos va a pedir seguramente es la configuración del idioma. Entonces modificamos si nos viene en inglés o en francés el idioma al español. Presionamos aceptar y a partir de ahí vamos presionando en siguiente. Dejando todas las opciones que nos vienen por defecto y en este caso ustedes eligen si quieren crear un acceso directo en el escritorio o en el inicio rápido. En general yo creo el acceso directo en el escritorio para identificarlo después al programa y ahí van a ver que comienza a instalarse. Esperamos hasta que finalice la instalación. Al final del proceso se van a encontrar con esta ventana, presionan finalizar y ahí ya tendremos descargado el software de él. Les voy a mostrar en el escritorio cómo se visualiza el ícono del programa y a partir de aquí ya están en condiciones de instalar Iramute.